Buenas tardes, mi nombre es Yulani García, soy persona de seguridad general de Puerto Rico Reano. Muchas gracias a Dios por venir a trabajar y a expresar mi labor como docente aquí en la institución. Esta lucha no es contra la institución, no es contra el personal directivo, no es contra nadie que es percibico. Simplemente es una lucha por nuestros derechos, por nuestros sueldos dignos, ya que nosotros nos esforzamos para poder obtener nuestro título de educador, para poder expresar, poder trabajar y tener beneficio, tener aquellas virtudes, aquellas fortalezas que Dios nos ha dado que es tener una vida plena, para poder brindarle a nuestros hijos un verdadero bienestar. Es por eso que estamos aquí, aquí de lucha, contando con la bendición de nuestro proyecto poderoso, que es un gusto desamparado a nuestro descendente de Mendique Pan. Así que estamos aquí en la lucha y sabemos que la victoria viene de parte de Dios. Muchas gracias.